Acompañando a una grande de la música mexicana que empezó en pop y ahora a una grande de la música mexicana como Alejandra Ábalos Si, mire aquí estamos con su disco, ahora tenemos la gran fortuna de estarla acompañando en esta promoción de disco Y bueno, felices de la vida Maestro, usted es una voz autorizada y yo le quiero preguntar con mucho respeto ¿Qué pasa en México que figuras como Alejandra Ábalos tienen cerrada la puerta de Bellas Artes? Pues mire, es lamentablemente algo que la verdad no nos explicamos, la verdad no sabría decirle Pero nos imaginamos que es por situaciones de los grandes artistas que no conozcan acá Sí, mire, es paciente Pero la verdad merecidamente como ella, es un estandarte a nivel internacional de la música mexicana Y lo hace maravillosamente, la verdad, es una de las grandes donces del motor mexicano Usted como un excelente músico y aparte representante de nuestra tradición mexicana ¿Qué sucede? Que por ejemplo, un cantante de música popular, así sea música mexicana No puede entrar tan fácil a escenarios como Bellas Artes Sin embargo, un tenor que se dicen tenores, de pronto todos cantan con mariachi Miren, en ocasión lo que sucede es el factor suerte, el factor relación con guía De que se van colocando, van encontrando las puertas Y es como digan que luego no tan merecidamente lo tienen Pero los tenores en su gran mayoría sí, sí lo son La señora Alejandra Ábalos y otras artistas Han tenido su oportunidad, sus apariciones en grandes escenarios internacionales e internacionales Novelas, películas, revistas, bueno de todo el escenario mundial ¡Muestro!